Bueno, estamos de vuelta y es que desde el jueves de la semana pasada sobre esta hora aproximadamente, el momento en el que se presentaba por fin el protocolo por parte de la Consejería de Educación, sabemos o creíamos saber cuáles iban a ser las bases para esa nueva vuelta al cole. Tenemos con nosotros a la presidenta de FIMAPA en Fuerteventura, Grimi González, Grimanesa. Buenos días. Buenos días, corregirte. No soy la presidenta, soy la tesorera. La tesorera. La presidenta es Pepi. Es verdad que yo siempre te llamo presidenta porque siempre te vinculo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, que me perdone Pepi, que al fin y al cabo para mí son todas presidentas porque siempre son las personas que vienen cuando son llamadas. Bueno, Grimi, ¿qué les ha parecido este protocolo tan esperado a los padres y madres? Bueno, para nosotros el protocolo ha sido tan sorprendente como que ya las familias no formamos parte de la comunidad educativa porque al titular al que se alude el protocolo es la consejera, ha contado con toda la comunidad educativa y con nosotros no ha contado para nada. De hecho, se han vendido de alguna forma, ¿no?, las diferentes reuniones que se han mantenido y la demora de este protocolo precisamente porque ha sido un documento consensuado. No ha sido así. No, no ha sido así. Desde que la señora Armas ha tomado la consejería, con nosotros no ha tenido ningún tipo de contacto. Nosotros reiteradamente le hemos pedido reuniones y todavía seguimos a la espera. Así que con nosotros, por lo menos, no ha hablado. Bueno, por lo tanto, sus aportaciones, me imagino, como isla, que es diferente a las de otras islas, no han podido ser atendidas. En cualquier caso, ¿qué les ha parecido este protocolo? Nada, el protocolo es contradictorio y tiene unas lagunas asombrosas. Por ejemplo, se hablan de grupo burbuja y los grupos burbujas se rompen. Se rompen desde que un niño de ese grupo burbuja ya acude al transporte escolar, ya rompes, porque no es su grupo de convivencia. Por lo tanto, tendría que haber casi guaguas para cada uno de los grupos. Exactamente. Dado el protocolo como es. También nos vamos al protocolo donde se anuncia qué pasa con las aulas en clave, los centros que tienen aulas en clave, qué pasa con esos niños. También se rompe el grupo burbuja porque los niños van a varios grupos dependiendo de sus necesidades. En este caso de los turnos, porque era algo que también inquietaba mucho en Fuerteventura, tenemos carencias en infraestructuras educativas, que te voy a contar, Grime. No me cuente. Es una de las grandes demandas, junto con las guaguas, el servicio, las frecuencias, el lugar por donde pasa, las horas que pasan los alumnos dentro de las guaguas. Pero claro, ahora mismo vamos a tener una limitación de 15 alumnos por cada una de las clases. ¿Cómo nos vamos a organizar en Fuerteventura, en esa hoja de ruta que ha previsto la consejería? Pues ya te digo que ni idea. Estamos como tú. Te digo que como no han contado con nosotros, no te puedo responder. Por primera vez no te puedo responder a algo que me pregunta. Pero sí, la incertidumbre es muy grande, sobre todo en esta isla, que las distancias son tan grandes. ¿Cómo lo van a hacer? Si ya era un caos el servicio de guaguas, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo vamos a esperar? Ya el protocolo se ha cargado todo, hasta la propia conciliación. ¿Cómo vamos a ser los padres para poder ir a trabajar? ¿Cómo nos planteamos septiembre? Ya los padres a estas alturas de curso ya tenemos septiembre, ya más que organizado. El niño va a la acogida temprana, por la tarde va a baloncesto, va a fútbol, ya olvídate. Ya este protocolo no recoge ningún tipo de actividad extracolar. Y la conciliación se la tira a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos nunca han hecho esta función. Entonces, tú imagínate qué cara se nos presenta septiembre. Para la familia, las familias estamos abandonadas, total. Nosotros ya, como representantes de las familias, nos sentamos con nuestras familias y no sabemos qué decirles. Ellos nos dicen, Grimmy, estamos abandonados. Correcto, estamos abandonados. ¿Cuál es el documento que ustedes hubieran planteado en caso de poder reunirse con armas con la consejera, teniendo en cuenta las necesidades de Fuerteventura? ¿Qué consideran que son las prioridades? Son tantas que no sabemos ni cuál empezar. Pero la más importante es la conciliación. ¿Cómo hacemos ahora? Las familias que trabajan para el turismo, que comienzan a las 7 de la mañana, ¿dónde dejan a sus hijos e hijas? ¿Me lo puedes explicar, Nuria? Es que eso es lo más importante, porque las familias trabajamos a acorde de cuando nuestros hijos van al colegio. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Bueno, intentamos que nuestros hijos se amolden a nuestro horario. Exactamente, y siempre tiramos de lo que son las actividades extraescolares para poder seguir. Suplir esas horas, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos este año? Porque las actividades extraescolares, está claro que no estarán permitidas en adelante. Lo que recoge este protocolo no. Ni tampoco el servicio de atención temprano. Tampoco. ¿Cómo hacemos con los aseos en los cuartos de baño? Pues esa es nuestra otra gran pregunta. Dentro del protocolo, en los grupos burbujas, se supone que cada grupo tiene que tener su baño. Bueno, ¿tú crees que las infraestructuras de los centros tiene un baño para cada grupo? Imposible. Imposible. En el caso de los turnos de tarde, familias que tengan hijos de diferentes edades y de municipios más distanciados. Vuelvo otra vez al sur, porque es uno de los ejemplos donde siempre, cada vez que hay un cambio, pues altera completamente. ¿Cómo podría solucionarse? Pues no lo sabemos. ¿Incrementando las guaguas? Es que no lo sabemos porque todo es cuestión de sentarnos a hablar, porque ya no es solo de buscar la solución, sino el dinero. Porque implica doble transporte, es decir, el transporte de la mañana y el transporte de la tarde. Si ya nos costaba un dolor tener transporte por la mañana, imagínate a ambos turnos. Tú solo recuerdas estos inicios de curso de la guagua de Costa Calma para el Bigán, la locura que eran. Pues tú imagínate ahora. Habría que prácticamente reforzar, triplicar ese servicio. Sí, correcto. Y no creo que estemos para poder hacerlo. No vamos a contar económicamente con lo que necesitamos. ¿Han pensado dirigirle algún escrito con estas necesidades majoreras a la consejera de Educación? Bueno, ya a la consejera de Educación ya estamos más que cansados de, por favor, pedir una reunión. Pero ya vamos a poner el golpito sobre la mesa y vamos a tener que pronunciarnos de otra manera para que nos escuchen. ¿Y con la consejera de Educación del Cabildo Insular, de Fuerteventura, María Jesús de la Cruz? No, con ella no nos hemos reunido todavía. Pero bueno, hay que tocar todas las puertas. ¿Qué fecha arrancará el curso definitivamente? Bueno, la consejera ha vaticinado que para el 15 de septiembre. Nosotros lo vemos inviable. Dado que lo que queda de julio son cinco días y en agosto está todo el mundo de vacaciones, pues ya me contarás para poder llevar a cabo este protocolo y discutirlo para empezar el 15 de septiembre. 15 días tenemos para solucionar un problema como este. Para además contratar a más de 3.300 profesores, ¿no? Sí, que ya han dicho que no hay dinero para eso. Entonces imagínate. Imagínate si no hay dinero para profesorado, dinero para transporte, dinero para solventar e infraestructuras en los centros para tener baños para todos. Ha sido la propia titular de Educación la que ha anunciado los 3.300 puestos de trabajo. Lo sé. ¿Después se retractó? Sí. Entonces, es que siguen improvisando. Para nosotros, yo no sé lo que le pasa a esta consejería, que sigue improvisando con lo fácil que es sentarse, con todas las partes, sobre todo con las familias, que somos los más que les podemos transmitir lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo. Lo que hemos tenido de brecha digital, las familias, no solo por no tener recursos, sino porque muchas de las personas, y sobre todo en esta isla, tenemos internet rural. ¿Qué conlleva el internet rural? Que como tengas más de un hijo en casa estudiando online, olvídate, se cae la red. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Ustedes prevén en el escenario más realista que las clases no empiecen el día 15 de septiembre? ¿Cuentan con ello? Nosotros contamos con ello. Las familias cuentan con ello. De hecho, para poder adaptarse a sus trabajos, a esa conciliación. Claro, no contamos con que pueda comenzar el día 15, porque es que no sabemos dónde vamos a dejar a los niños. Es decir, nosotros tenemos un horario de trabajo X, nuestros hijos tienen un horario educativo X, para conciliar ambas cosas como hacemos. Como te comentaba antes, aunque sea repitente lo que te voy a decir, pero dependemos de la conciliación, dependemos de esas acogidas tempranas, de esas acogidas de tarde, de esas actividades extraescolares. Es que todo engloba la jornada educativa del alumno. ¿Anuncia movilizaciones? Por ahora no lo hemos barajado, pero tampoco lo descartamos. Me refiero como al resto de los sindicatos que han tildado de low cost este protocolo, que decía que era un poco lamentable, que después de tanto tiempo no estuviera descrito exactamente punto a punto, isla a isla, cómo se iba a solucionar. Exactamente, cada isla tiene sus particularidades. Exactamente. Y sobre todo las capitalinas siempre salen más ventajosas que nosotros, que no somos capitalinas. Bueno, para variar, ¿no? Para variar. Los directores de los centros educativos, con los que ustedes seguramente tienen una línea más directa, ¿qué les han transmitido? Ellos que cada vez tienen más responsabilidades y menos tiempo. Es decir, ahora el protocolo dice que se va a buscar un responsable referente y el responsable referente va a caer en la figura de los directores de los centros o a alguien que ellos deleguen. Pero para controlar una pandemia que no tiene ni los recursos ni nada, es que no tiene ni los recursos, ni formación, ni experiencia en gestión de pandemia. Ustedes han tomado como precedente otras comunidades autónomas. Hay siete que ya hicieron su protocolo de educación y que, bueno, ha habido algún brote. Me imagino que también cuentan con que va a haber algún brote. Es decir, negarlo sería prácticamente mirar de espaldas a la realidad. Ahí tienes el ejemplo de los campamentos de verano que se han hecho en Península y ya han habido un par de ellos que han tenido brotes, pero es que eso es normal. Va a ser inevitable, ¿no? Con eso cuentan. Con eso contamos, sí. Pero también se ha visto cómo han reforzado las medidas. No sé si tienen algún ejemplo que puedan trasladarle a esta consejera. Ejemplos no tenemos, pero ideas tenemos muchísimas y tenemos casi nosotros un protocolo realizado para podérselo transmitir a ellas. Explícanos cómo serían. Bueno, primero que nada, ya te digo, mirar la conciliación, el tema uno. Sí. El tema dos, no estamos en contra de los grupos burbujas, por supuesto, pero cómo buscar esa manera de que cada grupo tenga su propio servicio, cómo lo harían ellos. Porque dado este protocolo, a no ser que pongan los baños químicos, no se nos ocurre otra cosa. Claro, porque en el laseo de un colegio entran muchísimos niños a diario de diferentes edades. No tiene por qué ser solamente los del módulo donde se ha ubicado. Exactamente. No es que haya un baño para primero, un baño para segundo, un baño para tercero, no. Eso o que haya unas limpiadoras permanentemente, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos otro gran problema. Ahora con el personal de limpieza que tenemos, con el que cuentan los centros, es el que subcontratan los ayuntamientos. Y ese personal que tenemos ahora son de tres, cuatro personas de limpieza en horario de tarde, a partir de la una, pero dado este protocolo, tendríamos que tener personal de limpieza siempre en el centro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Todo es coste económico para poder solventar todo esto. Entonces, está muy bien lanzar un protocolo, pero antes de lanzar un protocolo, siéntate y mira bien todo lo que se te viene encima. Porque ahora tú lo lanzas, ¿y ahora qué hacemos? Ya está. Protocolo para adelante. ¿De dónde sacamos las limpiadoras? ¿De dónde sacamos los baños? ¿Qué hacemos con el transporte? ¿Habrá transporte para triplicar? ¿Cómo hacemos con el comedor escolar? ¿Cómo hacemos con esos turnos de comedor? Es que hay tantas lagunas en este protocolo, que no es una crítica para nada. Es que, por favor, ¿por qué no nos llamaron para sentarnos a hacer el protocolo? Lo único que pedíamos era que se involucrara a las familias, que somos los primeros perjudicados en todo. Son nuestros hijos e hijas los que están en los centros. Los padres tendrán que tomar la temperatura antes de salir cada día de casa, antes de meterle el bocadillo y el zumo al niño en la mochila, tendrán que tomarle la temperatura, ¿no? Sí, correcto. Bajo esa responsabilidad, es la que parte, es ese principio de responsabilidad familiar, ¿no? Ahí empieza todo. Pues tú imagínate, habrán padres, por supuesto, que lo hagan, como mandamientos, pero habrá padres que por el tiempo, por ajustes de lo que sea, se les pase un día a tomar la temperatura. Y un despiste, Nuria, un despiste, ¿qué implica? Ya. Bueno, tema complicado. Entiendo que el primer interlocutor, interlocutora en este caso, será la Consejería de Educación del Cabildo Insular de Fuerteventura. Exacto. Y a partir de ahí ya... Y a partir de ahí. Y quedan cinco días, como tú muy bien has dicho. Y quedan cinco días. No sé si quieres hacer un llamamiento a las madres y padres de toda Fuerteventura. Bueno, el único llamamiento que podemos hacerles es que no se sientan solos, que seguimos en la batalla, aunque no se nos escuche, pero seguimos en la batalla, seguimos insistiendo que la consejera nos dé una reunión, una reunión, al menos una reunión, al menos que nos diga, pues, es lo que hay, vamos a intentar hacer esto y esto. Pero por lo menos que hablen con nosotros. Pero las familias más obreras se pueden sentir tranquilas, que nosotros estamos aquí para defenderlo. Ya lo hicimos antaño, ya tú recuerdas. No vamos a perderlo ahora. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y si este plan, que desde luego que no ha contado para nada ni con el rascuelo de Fuerteventura, ni tampoco con el resto de las islas, precisamente porque había tanta demora, incluso tres consejeros también en esa consejería de Educación, hasta llegar a un protocolo más que esperado que, bueno, pues tiene muchas lagunas todavía. Grimi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nada, y en Núria. Como siempre. Y a ustedes, decirles que son cinco los minutos que pasan sobre las diez de la mañana, turno ahora para de buena mañana. Buenos días. Gracias.